La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, aprobó por mayoría un incremento salarial para el próximo año del 15% general y 15% también para la zona libre de la frontera norte. De esta manera, por votación mayoritaria, los integrantes de la comisión determinaron que para el 2021 el salario mínimo sube de 123.22 a 141 pesos con 70 centavos, mientras que en la zona libre de la frontera pasa de 185 a 213.39 pesos. Con este aumento, México remonta ocho posiciones a nivel internacional. En cuanto al salario mínimo, colocándose en el lugar 76 de 135 países. La aspiración en la presente administración es alcanzar una posición entre los primeros 60 países con mayores percepciones salariales. Asimismo, se integran dos profesiones a la lista de salarios mínimos trabajadoras del hogar que tienen un incremento del 25%, llegando a los 154 pesos, y jornaleros agrícolas que recibirían un incremento del 30% respecto al salario mínimo vigente. La decisión de elevar el salario mínimo es inadecuada y es un incentivo para la informalidad, señaló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Afectará sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es obvio que si una empresa pequeña no puede sostener estos salarios, va a tratar de irse a la informalidad en donde no hay manera de que nadie la revise. No se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos, no estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores, y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias, sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial y los integrantes de la Comisión consideraron que no era suficiente. Lo siguiente es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desflomó durante el periodo neoliberal, es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución, el salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia. Ese es el mandato constitucional. Durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores.